¡Atención! Atención, movilización de nivel 4, ubicación Torre Fisk. ¿Fisk? ¡Atención! 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 ¿Hola? ¿Parker? ¿Dónde estás? Debemos repasar la demostración al menos una vez antes de que llegue el comité. ¡Ah, sí! Lo siento. Sí, tenía un problema personal. Iré pronto, lo prometo. Mejor termino esto y regreso a mi trabajo. Parece que Yuri llamó a la caballería. ¡Necesitamos refuerzos! 10.32, Times Square, oficiales bajo fuego. Traigan el martillo. ¡Everse! ¡Atrápelo! ¡Buenos días, chicos! ¿Quién está listo para su sándwich de puños? ¡Se los advierto! ¡Hoy me siento con energía! ¡Acábelo! ¡Esto no se ve bien! ¡Que alguien le dispare! ¡Vaya, Fisk debe firmar muchos cheques de paga! ¡Spider-Man, cuál es tu situación! ¡Casi acabo aquí! ¿Y tú? ¡Estamos a punto de entrar! ¡No tardaré! ¡Ya quiero ver el rostro de Willy cuando lo esposes! ¡Bien, Yuri! ¡Terminé! ¿Qué ocurre? ¡Juri! ¡Juri! ¿Había que Fisk no seguiría en silencio? ¡Jurdy! 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 Traigan más refuerzos. Cierren el espacio aéreo. Yuri, ¿estás bien? Si sale del edificio, lo perderemos. Creo que voy a... Haz lo tuyo. Sí. ¡Hoy es el día, Willy! ¡Atención! ¡Oye, ¿a dónde vas? ¡Atrapa! ¡Despejaré el camino! ¡Síganme! ¡San de aquí, Spider-Man! ¡Siento decírtelo, pero no lo tienes, amigo! ¿Qué hace Spider-Man aquí? ¡Va a cuidarlo todo! ¡Ah! ¡Gracias por la confianza, chicos! ¡Atrápelo! 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 Creo que esto es lo que llaman un ambiente de trabajo hostil. ¡Atrápelo! ¡Vamos! ¡Atrápelo! 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 ¡Debo eliminar a esos tiradores! ¡Creo que son todos! ¡Vamos, vamos! ¡Apagaron los elevadores! ¡A las escaleras! Prefiero algo más directo. Spider-Man, tu situación. Voy a los pisos superiores. Espero que nadie quiera usar el elevador. Ataca a nuestros helicópteros. Parece que Fisk tiene hombres armados en cada piso. Está desesperado. Y nos da con todo lo que tiene. Debo encontrarlo y acabar con esto. Aún no. Captamos una conversación. Estamos borrando sus servidores de datos. Necesitamos esa evidencia si queremos encerrarlo para siempre. Bien. Iré a la sala de servidores. Llamada de Mei. Responderé. Hola, tía Mei. ¿Qué es todo el servidor? ¡Tiene un piso arriba! Veo una película de superhéroes. ¿Todo bien? Quería saber si aún cenaremos mañana. ¡Claro! Escucha, debo irme. Bueno, te amo. Y yo a ti. ¿En verdad creen que terminará bien para ustedes? Pasemos al siguiente. ¿Te arrepientes de tus decisiones? Hoy tengo ganas de matar. ¡Vamos a vencernos! ¡Ya, mátenlo! Hallaré esa sala de servidores antes de que no quede evidencia. Si entro por aquí, destruirán toda la evidencia. Debo entrar de manera sigilosa. Aquí vamos. Esto es justo lo que haría una araña. Fisk es un criminal sucio, pero su sistema de ventilación no. Rápido. El jefe quiere que borremos todo. No puedo hacer que se borre más rápido. Son lindos cuando no se dan cuenta. ¿Cómo a todo? A la mitad. Solo necesito un par de minutos. La policía sabrá donde sabón. ¿Soporte técnico? ¡Olvidé mi contraseña! ¡Spiderman! ¡Soporte técnico! ¡Soporte técnico! Accederé a esa consola antes de que desaparezca. Veamos qué tan buena es su seguridad. ¡Ay! Olvidaron la última actualización de Kernel. Te escondes en la sala de servidores. Te escondes en la sala de servidores. Es cobarde. Hasta para ti. Lo dice quien borra apresurado su historial de búsqueda. Después de tantos años y sigues siendo un niño ignorante. Quizás, pero es parte de mi encanto, ¿no crees? Te odio. ¡Deriven esa puerta ahora! ¡Traser! ¡Destruyan todo! ¡Mira a tu alrededor! ¡Yo hice esto! ¡Has hecho algo de importancia! Bueno, una vez acabé con un engreído y pretencioso criminal antes del desayuno. ¡Sin mí! ¡La escoria que mantuve a Raya correrá desenfrenada! ¡Y será tu culpa! ¡Ha sido un camino largo y difícil, Fisk! ¡Qué triste que termine! ¡Hablas demasiado! Pues prepárate para el discurso. Yuri, una explosión acaba de... Lo vi. Sí, podría tener el lugar cableado. Enviaré una unidad a ti bombas. Veré que nadie se interponga. ¡Mátenlo o el jefe nos matará! ¡No! Creo que son todos. ¡Despejado! ¡Muévanse! Hola, chicos. Creo que las bombas son parte del plan de fuga de Willy. Suena que están atrapados. Tuve tras ellos. Buscaremos las bombas. ¡Todo el mundo, fuera! ¡No es simulacro! ¡Salgan! Escuche más gente por allá. Los encontraré. ¡Spiderman! ¡No podemos movernos! ¡Estamos atrapados! Lo levantaré. Al salir, váyanse rápido. Si pueden caminar, ayuden a los heridos, ¿sí? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Lo hizo! ¡Vamos! Bien, Willy. Voy por ti. Spider-Man, soy Yuri. ¿Cómo vamos, Capitana? No nos quedan helicópteros en el aire. Si Fisk llama a un helicóptero, no tenemos quien evite que aterrice. Y nadie que lo persiga si se va volando. Porque creo que planeó eso desde el principio. Porque tal vez así fue. ¡Rayos! ¡Yuri, envía a los paramédicos! Lo intentamos. ¡Oh, oh! ¡Cúbranse! Ya fue suficiente. ¿Más misiles? Se te pasó la mano, ¿no crees? ¿Es el Día Nacional de los Misiles o qué? ¡Detengo! No creo que el Escuadrón Antibombas haya pasado esto. ¡Aquí está! ¡Atrápelo! ¡Cálmate! ¡Tengo suficiente para todos! ¡Cuidado! ¡Buen progreso! ¡Sigan así! Bien, habitación libre. El Escuadrón Antibombas debe estar adelante. Ojalá estén bien.